hola hola cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo en un vídeo anterior les había prometido que les iba a grabar el retoque que le iba a hacer a estas uñas cuando crecieran muy bien pues aquí ya tenemos 21 días de crecimiento así que vamos a hacer el proceso o como yo lo hago a la hora de hacer el refil o el relleno de del crecimiento entonces bueno aquí ya ustedes pueden empezar a ser muy observadoras del paso a paso que yo voy a hacer en este proceso porque más que explicar cómo se hacen es observar observar el paso a paso y de cómo lo hago no es ley como yo lo hago hay muchas formas de hacerlo pero bueno aquí les presento mi forma de trabajar empiezo retirando el esmaltado de mi permanente hay gente que empieza por ejemplo con la cutícula no empieza a correr la cutícula hacia atrás a quitar la cutícula y de última quitan el esmalte pues yo prefiero ver qué es lo que hay si hay crecimiento de pronto si hay levantamiento de acrílico o algo así prefiero primero empezar quitando todo y luego si empezamos a remover cutícula eso es un crecimiento de 21 días chicas es muy importante que las recalcarle a las clientas la importancia de devolver a hacerse su retoque a tiempo ya que cuando dejan pasar mucho tiempo si no se cuidan las uñas puede haber levantamientos y pueden empezar a ver filtraciones dentro del acrílico hacia la uña natural y esto se puede encapsular ahí pueden haber problemas futuros entonces preferiblemente recordarle siempre a la clienta que a los 21 días por favor sea muy cumplida porque ya pues no sea no nos hacemos responsables del descuido que tenga la clienta en este caso si entonces una persona que se empieza a hacer este tipo de procesos sabe o debe saber desde el principio que este es el proceso a seguir no o los pasos a seguir de que cada vez que cumple 21 días 22 días máximo 25 días ya debe venir nuevamente a hacerse el relleno de lo que es la raíz o el crecimiento muy bien antes de cortar cutícula ya les había hecho en el vídeo pasado yo siempre paso este barrilito o la lima porque en el caso de las limas paso las 150 por qué por qué a veces con la lima o con el barrilito pues lo que hace uno es como lastimar la zona de la cutícula entonces cuando la la cutícula no se ha quitado esta nos protege de la lima o de que con el barrilito de repente las tenemos algo pero igual tienen que hacerlo con mucho cuidado sólo que no estamos exentos de que pase entonces no la quiten no quiten la cutícula antes antes quiten la después de que se pasa a la lima o el barrilito así protegemos más como esa zona que es tan delicada listo ahora si limpiamos y empezamos a cortar la cutícula aquí ya esta herramienta se las he mostrado en los vídeos anteriores ya saben que ahorita en noviembre pues pueden hacerse a su descuento en instagram les dejo toda la información acerca de cómo poder hacerse en a sus herramientas profesionales de estas miren cómo el filo es tan importante a la hora de cortar cutícula porque es que la idea es cortar no no alar la cutícula así entonces es muy importante manejar una muy buena herramienta chicas pueden ver que aquí no hay nada de levantamiento en el crecimiento así que eso también depende del cuidado de la clienta y de la buena preparación de la uña que se haya hecho anteriormente cuando hicimos esta primera aplicación ahora lo que vamos a hacer es aplicar el protein o los preparadores que ustedes usen antes de empezar la aplicación recuerden que ya habíamos pasado el barrilito o la lima en esta zona de crecimiento aquí esta uña como es más ancha la voy a la voy a hacer en dos aplicaciones primero esta esquina barro hacia la punta y luego completo en la otra esquina con otra perlita pequeña es muy importante que barran hacia el crecimiento hacia la punta el acrílico que quede para que refuercen nuevamente esa primera aplicación entonces aplicamos la mayor cantidad en el crecimiento y el resto lo llevamos a la punta no es tan difícil niña hay que trabajar perlas pequeñas cuando estamos trabajando crecimiento trabajamos perlas pequeñas yo aquí estoy trabajando con un pincel número 8 pincel número 8 lo uso para así para zonas pequeñitas o para uñas pequeñas que no sean tan largas que tengan que que no tenga que usar tanto producto y ya así si quieren o se acomodan ustedes mejor hacerlos en las uñas largas un pincel número 10 listo dejamos secar limpiamos muy bien el pincel recuerden que no lo dejen de pronto con acrílico en la punta a veces se nos olvida y hacemos el paso siguiente y dejamos el pincel untado de acrílico y cuando vamos a ver adiós pincel y pues no aguanta porque son muy costosos aquí ya empezamos a limar ya está completamente seco el acrílico bueno completamente seco no el proceso de secado del acrílico realmente es de 24 horas pero ya está es decir para que ustedes se den cuenta si ya está de limar un acrílico ustedes pueden tomar el empujador de cutícula y le pegan a la uñita y cuando ésta suene así como cuando le pegamos a vidrio o a pasta entonces ya cuando suena de esta manera ya está listo para limar pero si suena como si le pegáramos a un pedazo de goma entonces todavía está muy fresco todavía no debemos limar aquí estamos limando la uña cuadrándola muy bien puliendo la por la parte de encima desde que ustedes hagan una buena aplicación no necesitan limar tanto solamente pulen porque ustedes de pronto no aplican no aplicaron perlas muy gruesas que después tengan que bajar a punta de lima por eso traten de usar perlas pequeñas para que lo que tengan que limar sea muy poco siempre por los laterales pongan la lima recta para que les quede la uña con una cuadratura bien hecha porque por corta que sea la uña la podemos cuadrar muy bien limpiamos y ahora con una punta fina vamos a pulir cutícula de pronto quitar pedacitos que queda por ahí en laterales pedacitos de acrílico con esto pulimos muy bien hay otras puntas con las que se puede hacer yo uso esta pero hay muchas con las que con la punta con no se puede hacer hay unas que se llaman punta fina también con eso las podemos hacer y ahora con el barrilito pues pulimos pulimos zona de cutícula laterales y la parte de encima con este barrilito también pulimos el borde libre de la uña por debajo porque a veces se queda algún pedacito de acrílico ahí y eso pues no está bien dejarlo y es muy fácil de pulir no por debajo con la orillita del barrilito lo ponemos debajo del borde libre y listo hoy decidí subirles todo el proceso así en rapidito porque la vez pasada también lo hice así les gustó ver el paso a paso algunas pues no estaban seguras del paso a paso que hacían viendo este pues confirmaron su trabajo que si lo estaban haciendo bien o de pronto que les faltaba pero vuelvo y les digo hay muchas formas de trabajar este es mi paso a paso ahora personas que lo hagan de pronto más corto pero yo sí la verdad es que sí me pego mucho de que me queda un cuerito de que me queda aquí de que algo entonces me demoro un poco más pero para al final llegar a los mismos resultados quizá de todas aquí estoy aplicando base no es necesaria la base siempre en las aplicaciones sobre acrílico las aplicaciones de semi permanente sobre acrílico no siempre se necesita pero yo igual la aplicó porque me gusta que quede así como súper nivelado que entonces la uso uso una capa muy muy finita de base y empezamos la aplicación bueno yo espero que les haya gustado el proceso que les mostré cómo hacer el retoque que eso era lo que finalmente pues quería mostrarle ya esto es como lo terminamos este entramos ya fue en el proceso de pintar o decorar las uñas igual y aquí se los dejo aquí se los dejo en en el vídeo por si les interesa verlo estoy usando un esmalte color uva este diseño se los dejé en el instagram también para que lo vean y bueno todo bajo la creatividad de cada persona espero que les haya gustado el vídeo váyanse suscribiendo al canal para mí es muy importante sus comentarios ya que los tengo en cuenta para los siguientes vídeos o próximos vídeos que estén por venir siempre tengo en cuenta sus comentarios sus bueno sus peticiones hay muchas que pues puedo hacer otras que de repente no pero pero espero que con esto que les estoy presentando pues les sirva para para pues para muchas cosas aquí solamente aplique una capa del color morado porque aquí inicia en las otras uñas y aplique dos pero en esta que voy a decorar aplique una porque ahora después de hacer estas hojitas voy a aplicar la otra voy a aplicar un esmalte color uva cristalino de esos esmaltes cristal que salieron que son transparentes pero con color entonces elegí un color uva para aplicar encima de esta decoración entonces por eso le puse solo una capita pero en las otras uñas si tiene dos capas de morado lo llevo a lámpara seco estas hojitas las curó en la lámpara y ahora sí voy a aplicar el color cristal que es color morado y lo pongo encima de esas hojitas la idea es que las hojitas queden color lila o un morado más claro y eso refuerza el color uva aquí estoy puliendo las orillitas con un pincel liner y ahora lo curó en lámpara ese color cristal y encima voy a dibujar unas hojitas color lila que lo voy a preparar con el mismo color cristal y 20 y el blanco quiero lograr un lila que sea súper claro entonces mezclen de blanco y poquito morado y encima de este diseño que ya o sea aquí ya curé en lámpara el color cristal entonces encima de este estoy haciendo estas hojitas con un color uva con un color lila casi blanco entonces queda en el fondo las hojas lila y aquí en la parte de arriba las hojas más claritas entonces les quería presentar ese diseño ustedes pueden crearlo con el color que deseen si no tienen el color cristal pueden hacerlo con el color que les guste más top coat top coat y hacen él hacen lo mezcla con el top y les queda el color como transparente entonces en algún vídeo les enseñé a hacer esa mezcla por ejemplo si lo quieren rojo cristalino entonces ponen una gotica muy pequeñita de rojo y una gota más grande de top y así queda un color rojo cristalino transparente y pueden preparar ustedes mismas el color aquí quiero darle como un toque a esta uñita en la zona de la cutícula darle algo de brillo para que combine con la uña que le hicimos en el dedo corazón con el dedo del centro y vean que aunque son uñas cortas se pueden hacer se pueden hacer diseños muy bonitos curamos en lámpara y finalmente aplicamos el top coat bueno espero que les haya gustado también este diseño también el refil que hicimos anteriormente dejen su comentario aquí suscríbase a mi canal al instagram también allí allí pueden dejar también sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo finalizamos con bueno llevamos a lámpara curamos el top coat y aplicamos aceite hidratante para cutícula y ese es el paso final que tenemos en este proceso espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo